Están invitados el próximo miércoles a las 8 de la noche aquí en el programa Cadena de Vida. Vía Skype desde Argentina nos visita el pastor Diego Chelli. ¿Qué dice la Biblia acerca de los hijos y la descendencia familiar? Hola amigos y hermanos, aquí estamos con Elaine. Estamos desarrollando un tema muy importante que es la familia, la descendencia, los niños, la educación. Los invitamos a participar, no falten. Ahí nos vemos. Gracias.